hello hello good morning good morning como están yo por aquí dándole los buenos días y pues voy empezando este primer blog de este 2024 les cuento un poquito vamos a platicar un rato espero me acompañen hasta el final de este pequeño blog les comento he estado pensando y muchos de ustedes pues me imagino que ya se dan cuenta que no he estado muy activa en mi canal pero la verdad es que como para subir varios vídeos de crochet se me hace muy difícil ya que pues como muchos de ustedes saben yo trabajo y pues la verdad hay veces que el tiempo no me no me da no me alcanza entonces este por ejemplo ahorita yo trabajo tercer turno ahorita yo me acabo de despertar son la una de la tarde una y media de la tarde entonces este pues yo llego me duermo y y pues ya la hora que me despierta es ahora antes ahorita me despertado pronto días atrás este semanas atrás me había despertado más tarde más tarde entonces este pues cuando eso sucede yo ya lo tengo como que bien caladito que es cuando yo ando mal de pues de mis enfermedades no para que entramos en detalles de eso de ese tema pero cuando yo ando mal así de salud es cuando yo me siento así de caída con mucho sueño y bueno entonces este pues sí también por ese motivo también este se me hacía difícil grabar grabar y este pues subir contenido verdad entonces me he propuesto y yo sé que con el favor de dios y con él por delante este 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 año este año levantar a mi canal quiero levantar mi canal no quiero dejarlo caer quiero levantarlo también quería comentarles tengo para hacerse las tan larga la plática y tan aburrida tengo a dos canales más los cuales pues no tengo tantos suscriptores son en uno tengo creo 20 en otro tengo como 50 entonces este pues allá pues si no puedo con uno imagínense con tres pues no verdad entonces lo que voy a hacer es lo que yo venía haciendo cuando solamente tenía este canal que en muchos de mis vídeos anteriores ustedes se dan cuenta en muchos vídeos yo les comentaba que mi canal era tutti frutti porque porque pues yo subía de todo de todo de todo de todos los temas yo subía aquí en este canal entonces este quise dejar este canal para solamente para los vídeos de crochet pero la verdad es que no puedo chicas sinceramente no puedo subir puro vídeo de crochet aquí por falta de tiempo falta de tiempo para el crochet pues uno tiene que tener tiempo para poder tejer y más si vas a tejer alguna prenda o algo pues que se lleva de dos tres días entonces pues sí sí es un poco difícil y luego pues la verdad sí estoy viendo que que pues no no puedo no puedo subir nada más puro vídeo de crochet entonces este lo que estoy haciendo no sé si muchas de ustedes ya han visto mi contenido de de mis otros canales pero si no esperen muy pronto los vídeos ya que estoy de esto y está descargando todos mis vídeos de los otros dos canales que tengo los los estoy descargando y los voy a estar publicando aquí aquí en este canal entonces los otros dos canales una vez descargando mis vídeos lo que voy a hacer es que voy a limpiar los canales no los voy a borrar por el momento no los voy a no me voy a deshacer de ellos por el momento pero si voy a eliminar todos los vídeos de esos dos canales y esos vídeos pues los voy a estar subiendo aquí en este en este canal porque tampoco no quiero que mis vídeos no se pierdan entonces este más que nada más que un hobby o más que un trabajo porque pues esto es un trabajo todo el contenido que yo subo pues más que nada es como como un álbum de recuerdos para mí para un futuro para cuando ya esté más beta ver más marroquilla este tener este es el momento de recuerdo de todos los las cosas que yo he pasado que he hecho los blogs pues los pues viajes o lugares a donde yo voy también lo voy a estar este grabando voy a estar subiendo más contenido en en forma de en el blog más blogs los voy a estar subiendo recetas de cocina también voy a estar subiendo también voy a estar uno que otro por ahí de limpieza o decoración también voy a estar subiendo ya que pues en meses futuros adelante más adelante esos son mis a mis piensos quiero arreglar mi casa decorar la tener una que otra decoración por ahí este porque también en eso y ya pues ya no 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 he estado también muy muy como les dijera muy activa o este pues si ya no no ha tenido mucho enfoque en decorar mi casa entonces pues poco a poco quiero ir metiéndole más decoración a mi casa para que se vea un poco mejor que más a uno que otro también quiero subir uno que otro este vídeo de maquillaje o reseñas de maquillaje ustedes saben que yo no soy experta en el maquillaje verdad chicas no soy experta me gusta el maquillaje no soy experta ahorita ya tengo pues un buen rato que no me maquillo así mucho pero como les vuelvo a repetir es por lo mismo por la falta de tiempo y pues aparte este los problemitas que he tenido así de salud pues también no me no me ayudan también mucho verdad pero este pues sí ese es el ahora sí que ese es ese es el plan ese es el plan el querer este pasar los vídeos de mis otros dos canales aquí a este así que si por ahí ven algún vídeo que en el cual yo al nombre la fecha o el día y no concuerde actualmente con el día que ustedes estén viendo pues ya saben el motivo también voy a tratar voy a tratar de estar haciendo no quiere decir que lo voy a dejar hacer tejido a tejer este a cosas de crochet también voy a seguir haciendo nada más que pues va a ser un poquito como que más retirado porque este como les digo por falta de tiempo pues no no me va a dar chance de subir más contenido de crochet que de otro tema o sea lo que son los blogs yo quisiera subirles blogs todos los días pero también siento que son van a ser unos blogs como que medios arburridos porque porque fíjense ahorita me o sea llego de trabajar y obvio me voy a dormir y ahorita llego me despierto perdón ahorita me despierto es la una y media ahorita hago un poquito de tiempo depende a lo que voy a hacer de comer ahorita voy a tener un poquito de tiempo y qué es lo que pasa en ese en ese poquito tiempo que hago qué es lo que pasa que ahorita estoy descargando todos los vídeos que les estoy comentando ayer descargue algunos ya tengo unos arriba en el canal ya hoy les publique uno entonces este hoy les comió y les publique uno mañana voy a tratar de publicarles otro voy a tratar esta semana y hoy es ah qué día es hoy ya ni sé qué día es hoy chicas martes si hoy es martes entonces voy a tratar de subirles cada tercer día cada tercer día les voy a estar publicando un vídeo y pues así pues echarse para que el vídeo publicado pues lo puedan ver más personas no entonces cada tercer día les voy a estar publicando un videito y con respecto a los blogs pues en cuanto yo haga un blog por ejemplo este blog que estoy haciendo lo voy a tratar de editar hoy y espero poder subirse los mañana o sea esos voy a tratar en cuanto yo haga un blog voy a tratar de ese mismo día si tengo tiempo editarlo y al día siguiente publicárselos el blog si va a ser como que al día no pero ya los los otros vídeos pues ya van a ser este a cada tercer día cada tercer día así que también el día que me toque subir blog este vídeo ya que me toque publicar vídeo y yo tengo algún blog que tenga que de o que me toque que subir ese día que yo publique vídeo no voy a subir el blog lo voy a subir hasta el siguiente día porque no quiero que se me junten dos vídeos juntos ya que eso es como saturar también mucho mi mi canal y querer subir todos los vídeos de un solo sopetón pues tampoco así funciona el asunto así que ustedes van a estar viendo ustedes van a estar viendo el contenido ustedes van a estar viendo y pues que aquí vamos a estar más activas chicas aquí vamos a estar más activas también este pues quiero agradecerles mucho el apoyo muchas muchas gracias porque pues gracias a ustedes he llegado a donde estoy gracias a ustedes este pues mi canal está activo gracias a ustedes mi canal está donde está muchas muchas gracias la verdad muchas muchas gracias yo estoy muy agradecida con todos y cada uno de ustedes por ese apoyo que ustedes me brindan y pues espero espero que así sea y que así siga y espero que pues mi contenido les siga agradando muchas muchas gracias y pues bueno ya de tanto bla 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 y después de un una plática muy larga una plática muy larga chicas las veo al ratito vale este ahorita ya nos vamos a ir a hacer de comer les voy a estar grabando esa recetita de la comida no es cosa del otro mundo son comidas normales que uno hace pero pues como les vuelvo a repetir yo quiero de ahora en adelante les quiero grabar todo 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 bueno pues lo que se pueda verdad pero con respecto a las comidas que haga o si llego a salir por ahí porque casi no salgo pero si llego a salir por ahí de paseo de visita o whatever este quiero quiero grabarles uno que otro blog así que pues ahorita pues aquí me van a estar acompañando vean cómo traigo mi cara de maltratada bien bien maltratada si ven si ven como la traigo de maltratada pero esa es culpa mía chicas esa es mi culpa y saben por qué porque debo llegar de cuando llego del trabajo debo de llegar a lavarme mi cara para poderme irme a acostar pero de lo cansada que llego y la verdad es que me da una flojera y no lo hago me voy así a dormir entonces qué es lo que pasa pues que todo está pues suciedad porque aunque uno no quiera pues si se ensucia uno con el polvo de las partes o pues imagínense toda la noche este trabajar y estar ahí pues si todo eso y luego yo que mi piel es bien 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 delicada imagínense así así estoy bien luego ahorita que están las consecuencias de que lo empiezo bien colorada de aquí de esta parte de aquí y empiezan a brotar como como granitos como salpullido y lo colorado no se me quita pero en fin este ahorita voy a preparar a voy a terminar de estar subiendo mis vídeos me toca hacer mi mi clase del día de hoy porque déjenme les cuento también que estoy en clases de inglés espero que se me grabe espero que se me pegue en lo que es mi cerebro porque y no chicas tengo varios años aquí en este país y he tratado de estudiar pero no 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 este no se me no se me este cómo se dice no se me pega 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 entonces este espero espero esta vez si pueda espero esta vez si pueda que se me grabe que se me meta en la cabeza este idioma porque es necesario la verdad es muy muy necesario este idioma aquí en este país y pues gracias a dios ahorita he tenido gente que me ayuda a interpretar como cuando voy al doctor tengo alguna cita o algún alguna cosa que necesite tengo quien me ayude pero pues también entiendo y comprendo que este pues no toda la vida tienen ese tiempo para ayudarme verdad entonces necesito también aprender aunque sea lo más básico aunque sea lo más básico en necesito aprender también eso chicas y tratando de este repasar un poquito todos los días así que también en lo que se llega a la hora ahorita las dos me voy a ir a la cocina para preparar su la comida y este mientras pues me voy a poner a estudiar en lo que se van bajando mis vídeos los voy a estar subiendo pero ya se bajaron ahorita los voy a subir a este canal y mientras se suben los deditos y tengo algo que editar este pues mientras eso sucede mientras ese proceso sucede voy a estar haciendo mi este mi estudio voy a estudiar así que las veo al ratito aquí seguimos aquí seguimos estamos ya aquí en la cocina estoy preparando la receta que les dije que es la comida que voy a hacer el día de hoy este también estoy preparando una agua también se las estoy grabando para subirse las porque este hoy vamos a tener una pequeña reunión bueno no hoy sino en la madrugada de mañana este allá en el trabajo por lo de el día del amor y la amistad así que esas dos recetas se las voy a estar haciendo por separado la del agua y la de la comida del día de hoy y pues aquí me estoy almorzando el lonche que me sobró de anoche en lo que estoy almorzando chicas y pues obvio estoy viendo mis videitos también de youtube porque también me gusta cuando estoy aquí en la cocina me gusta estar viendo este y lo que estoy haciendo también puse a coser frijoles entonces pues aquí andamos aquí andamos aquí andamos nada más que dije las voy a saludar y las voy a poner al día de ahí tengo todo tengo mi teléfono tengo lo que estoy haciendo de comer allá tengo los frijoles y así está el asunto ahorita por este lado así que vamos a seguir en la receta porque este según yo estaba haciendo tiempo pero pues me ganó el tiempo porque ya faltan poquito para que salgan el tóxico del trabajo entonces pues tengo poco tiempo lo bueno que esta recetita pues está se cose rápido está rapidísimo así que pues no me apura por ese lado así que las veo al ratito bye bye hello chicas ya volví bueno nada más vengo para cerrarles el blog ya me voy a ir a trabajar ya se hizo de noche ya va a ser hora de que me vaya a trabajar ya aliste mi lonche ya nada más me vine a poner un poco de crema pero me veo bien blanca yo no sé si sea por la luz pero en fin este pues yo aquí ya me despido chicas muchas gracias por haberme acompañado hasta el final y pues nos vemos mañana primeramente dios si les logueo mañana mañana nos vemos ok si no pues el día que les haga blog pero este pues si recuerden que va a haber vídeos donde no van a concordar con con el día pero recuerden el porque y si tú no has visto desde el principio este blog te invito a que lo veas para que puedas entender esta parte así que pues bueno chicas me despido les mando un fuerte abrazo un saludo muchas bendiciones y nos vemos en el próximo blog cuídense mucho y hasta la próxima bye bye